No salió dictador sueno. Ex ministro Wilton Ruiz lanzó fuerte advertencia y dijo que el gobierno Pentrow procede con el mismo estilo de Babel. Aunque el gobierno salió a declarar lo relacionado con el proyecto que contempla la creación de una agencia nacional de seguridad digital, el ex funcionario comparó la iniciativa con políticas de control autoritario en Venezuela. En un reciente comunicado de la presidencia de Colombia se vienen a conocer importantes medidas enfocadas, según el gobierno, en la protección del ecosistema digital y el impulso en el sector espacial en el país. Estas acciones que se llevarán a cabo en colaboración con organismos nacionales e internacionales y con el apoyo de entidades estatales y privadas encargadas de infraestructuras críticas han generado diversas acciones, tanto a favor como en contra. Mientras el gobierno señaló que busca avanzar en la ciberseguridad y el desarrollo espacial, el ex ministro de justicia Wilton Ruiz expresó su preocupación sobre un aspecto particular de la propuesta, señalando que podría aplicar un control gubernamental excesivo sobre el internet, comparándolo incluso con el manejo autoritario que tiene el gobierno venezolano sobre las redes sociales. Uno de los puntos más controversiales del proyecto en la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital, un organismo que, según el comunicado oficial, busca ajustes en la ciberseguridad del país. Este proyecto incluye la posibilidad de que el gobierno, en circunstancias extremas, pueda interrumpir el ciberespacio en caso de un ataque que ponga en riesgo la soberanía nacional, el ecosistema digital o la economía. Wilton Ruiz, crítico del gobierno del presidente Gustavo Petro, fue contundente en su rechazo. A través de su cuenta en X, Ruiz afirmó que el presidente Petro pretende imitar las políticas autoritarias del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Al mejor estilo de Maduro, arroba Petro Gustavo no salió dictador suelo. Entre más habla de cambio climático, la paz en Gaza, la eliminación de la producción de petróleo y carbón, más garrote le da al país. Ahora quiere prohibir el uso de las redes sociales y tener el poder de cesar operaciones en el ciberespacio si así lo decide, expresó Ruiz, dejando clara su oposición a lo que considera un intento de censura y control de internet. La iniciativa también contempla la creación de un puesto de mando unificado o comité de crisis que se encargaría de coordinar cualquier cese de operaciones en el ciberespacio en caso de un ataque que afecte a la soberanía nacional. Este comité trabajaría en conjunto con el Ministerio de Defensa, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante eventuales ciberataques. No obstante, el gobierno asegura que estas acciones estarán enmarcadas dentro de la Constitución y la ley, respetando la neutralidad de la red y evitando cualquier abuso de poder. Sin embargo, líderes de oposición como Woodson Rees continúan escépticos sobre la verdadera intención detrás de estas disposiciones. Gobierno desmiente que haya intención de interferir en las redes sociales. En medio de la polémica, el ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Eliscaro, salió al paso de las críticas. En una declaración pública a través de X, el ministro desmintió categóricamente que el gobierno busque controlar las redes sociales o interferir en las comunicaciones privadas de los colombianos. Liscano defendió la necesidad del proyecto de Ley 023, que busca la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y destacó que la ciberseguridad es una prioridad nacional debido al creciente número de ataques cibernéticos que ha sufrido Colombia. Aclaración a la opinión pública. El gobierno nacional no quiere ni está pensando tener facultades para interferir o cerrar las redes sociales, ni las comunicaciones privadas de los colombianos. El proyecto de Ley 023 busca crear una agencia nacional para la ciberseguridad. El año pasado recibimos 20 mil millones de ataques cibernéticos. Por eso, en un mundo digital, la ciberseguridad es fundamental con el desarrollo y es una de las prioridades del gobierno, afirmó Liscano. El ministro también explicó que la medida más controvertida del proyecto que permitiría interrumpir el ciberespacio en situaciones extremas estaría limitada a circunstancias muy específicas y no podría ser tomada unilateralmente por el presidente o por el ministro. El artículo en cuestión lo único que busca es tener mecanismos de defensa digital en casos extremos. Cuando pasen al mismo tiempo tres condiciones, se afecta la soberanía nacional, se afecta el ecosistema digital y se afecta gravemente la economía, detalló. Además, hurrayó que esta decisión no sería tomada por el presidente ni por el Ministerio de Tecnologías, sino por un comité de emergencia donde participarían múltiples actores. Esto es un mecanismo muy normal en el mundo conocido como Twitch o, añadió. Liscano también expresó la disposición del gobierno para dialogar con la oposición y revisar el proyecto, asegurando que, como sucedió con la ley de datos, se buscará consenso que deje tranquilos a todos los sectores. Estamos abiertos a concertar con la oposición y con el representante Euskategui, como lo hicimos en la ley de datos, para buscar una redacción que deje tranquilo al Congreso y al país", concluyó el ministro. Y es que el representante José Jaime Euskategui del Partido Centro Democrático denuncia que el proyecto de ley contiene un mico y comparó la medida con las sanciones tomadas por Nicolás Maduro en Venezuela. Esto le permitiría al presidente Petro, por ejemplo, suspender la red social X, como lo hizo Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 8 de agosto de 2024, tras el fraude electoral en el país vecino, sostuvo Euskategui.